Hola Twinis, yo soy Raquel y yo soy Elizabeth y vamos con, mira mira, Daniela, que divertí guay y Daniela, que también vamos con Martina, que está dormidita, se ha quedado dormidita, está cansada, es que es por la tarde, porque mira, vamos con ellas, este video es diferente, es tipo vlog, porque Daniela va al dentista a ver si tiene algún diente picadito, si le tienen que poner, bracket, porque los de aquí abajo parece que no tienen que ir más movido, ¿no? No sé, a ver lo que dice Daniela. Lo que pasa es que es claro, muchas veces hasta que no te salen todos los dientes, no se ponen todos en su sitio, entonces bueno, a ver lo que nos dicen, yo espero, espero que no, que como mucho tenga algo picado, que como mucho tenga algo picado, bueno y espero que tampoco tenga algo picado, yo espero que la revisión salga bien, así que bueno, a ver, a ver, y bueno, y Martina, también vamos con Martina, mira Martina, me se ha quedado con la boca, está abierta, mírala, mírala, ay, qué graciosa, porque Martina tiene una manchita en un diente, en dos dientes de aquí tiene una manchita, una manchita, entonces digo, ya que vamos con Daniela, pues la voy a llevar para que le mire a ver si esas manchas son normales, porque picado no, eh, no tiene color de... Entonces digo, bueno, pues la llevo, que ya que le eche un vistazo, y así que nada, aquí vamos en el coche, que ahora verás tú cuando la levantemos. Ay, madre mía, y cuando vea esta, no va a dejar que la miren, eh. Ya me has dicho que sí. Ah, sí, tú has dicho que sí. Sí, que ya vení, y yo me voy, dice, yo también voy, yo también voy. Daniela, ¿y tú qué? ¿Cómo va a dar nerviosa? Un poco. Claro, porque por lo de la muela, o sea, por lo de si tengo algo picado y por los brackets. Claro, a ver si tiene, es que hay una muela que la molesta un poquillo. Claro, puede ser, puede ser. Es como que me duele un poco. Yo digo una cosa. También como los de aquí, es que los pongo, es que los tengo como un poco, no sé, como... Sí, que te notas tú, ¿no? Sí, y no sé si necesito un bracket. Ay, esperemos que no. Es que lo de los dientes picados, mirá, eso que no... No por nada, espérate. Los brackets no por nada, porque no por dedes, sino porque es que es un dineral los brackets. Bueno, también, claro, también después de los bonos, al principio, bueno, yo nunca he tenido brackets, pero a mí también que han tenido brackets, claro, al principio te tienes que acostumbrarte, o dar un poco la mantisla, o la mire. Bueno, una amiga mía, las primeras semanas quedamos todos los días para arriba, para abajo. Bueno, pues tuvo unas semanas sin salir de su casa, con un dolor de cabeza que le iba a dar, claro, porque eso empiezan a tirarte. Claro. Bueno, yo como nunca he tenido aparatos ni nada, no sé, pero que la gente dice que al principio, que después te acostumbres muy bien, pero que al principio es fatal. Y... Pero te voy a decir también una cosa, la verdad, que es que los brackets están muy de moda, ¿eh? Ya. Y tampoco serán como los de antes, a lo menos los de antes eran peores. Bueno, pues ya hemos llegado. Anda. A ver. Madre mía, hemos tenido un incidente. Oh my God. A ver. Oy, 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 oy. Mira, mira, si te pasao. ¿Qué ha pasado? Madre mía. Mira, ve tú, Elizabeth. Sí, mira. ¿Se ha hecho pipí, Martina? Anda. No. No, no, se ha hecho pipí. Ay, madre mía. Falsa alarma, falsa alarma. Es que está la pobre dormidita. Ahora te coge, mamá. Mira, mira, dilo a los twinis. Hola, twinis, que estoy dormida. Venga, a ver, que la voy a coger. Toma, coge la cámara, Daniela. Ay, madre mía, es que yo este, es que he tocado como mojado, no sé. Anda, tú sí que estás. Ay, Daniela, tú estás. Madre mía. Es que tiene nervios, ¿eh? Los nervios del dentista no la vean. Los nervios del dentista. ¿Eh, Daniela? Sí. Sonrisa profiden. ¿Que viene con mamá, Martina? Venga, vete con tu madre. Entre cariño. Sí. Dice sí. Ay, qué hija. No la comemos, no la comemos. Venga, vamos. Venga, vamos, que llegamos tarde. Que llegamos tarde, como siempre, qué raro. Qué raro, ¿eh? Es que ya es la hora y fíjate, pero bueno, que los dentistas normalmente siempre suelen tardar un poquito, también lo digo. Ya. Que siempre, yo siempre que vi al dentista, los médicos siempre tenemos que esperar un montón. ¿Sí? Hombre, digo sí. O mamá hace falta que lleguen una media tarde para quedarnos. Ay, qué calor. Hola. Hola. ¿Vamos al médico? No, mamá al dentista. ¿A ti te va a ver los dientes dentistas? Sí, ella sí. Sí, al médico dental, mamá al médico dental. Ya, ya, pero como ella no entiende lo mejor. Ya, sí, pero ella se la ha dicho a la tita. Que ella se ha hecho una pupa ahí, dice, y ella hace la cura. Ah, vale, vale, muy bien, venga, vamos. Dentista para los dientes, Martina. Mira, mi hermana va a cargar con las cosas como... Le ha quitado el pañal el otro día, pues claro. ¿Te imaginas que se hace pipí en la consulta? ¡Ay, Dios mío! ¡No! Bueno, no pasa nada, digo. Algunos centímetros más tarde. Martina. Hola. Sí. Ay. ¿Qué es eso? Martina. Martina. Hay un coche para conducir, hay un coche para conducir. Eso. Con un volante y todo. Mira que es chulo, Martina. Martina, ¿te gusta? Venga, te toca. Martina. ¿Dónde está la prima? No, ver beso que le he dado. Ay. ¿Te molesta? ¿Ya molestamos? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, yo. Vale. Pues el resto bien. Pero eso sí que haría que hacerla, ¿vale? Vale. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Ella tiene los dientes bien o le harían falta braques? Tiene bien, ¿no? No, de momento sí. Es que yo lo daba con si se lo hubo más movido, pero los de arriba los tiene bien, ¿no? Está bien, es que también le quedan muy arrastantes. ¿Ya? ¿Daniela, sí, ya, qué? ¿Qué tal? Bien. Pues venga, ahora la prima. Ven, pero que no te va a hacer nada, ¿no te va a hacer nada? Ven, solamente vamos a mirarte los dientes, ven. Mira, sí. Ella se puede quedar así sentadita, ¿no? Sí, claro. Ya está aquí conmigo, solamente te va a mirar los dientes, mira. Señale los dientes. A ver, a ver, mande. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya la pesita! ¡Ay! Bueno, Twinny, ya hemos salido del dentista y la verdad que voy contenta porque por ahora no le van a poner braques. ¡Ella también, ella también! ¡Ella también! Sí, ella también, sí, está grabado. ¡Ay, mira, mira! Está grabado y te hemos grabado y todo. Mira, mira, mira. ¿Te gusta el dentista a ti? ¿Sí? Ha sido buena. Al principio ha puesto mala cara como hicieron. ¿Quieres y otra vez? ¿Quieres y otra vez? Mira, mira. Mira, mira. Twinny. ¡Ay, ya lo que le ha pasado! ¿Vamos y otra vez, Martina? ¿Vamos y otra vez? No, ya no. Mejor otro día. Que eso es lo que estaba diciendo, que voy contenta porque, bueno, por ahora no le han puesto braques y mira. Quien quiera que no. Yo estoy muy contenta. Y ella también va contenta, pero no se descarta del todo. No se descarta del todo. Me ha dicho que hay que esperar un poco. Y lo único que, claro, que han tenido que ponerle, que hacerle un empastillo de un trocito. Bueno, está grabado. Que se la había callado hasta un trocito de muela y todo. Venga, sube, Martina. Ah, y este sitio va a encantar, ¿eh? ¿Os acordáis dónde comimos churros con churros? Ay, Dios mío. Nosotros estamos para churros, Elizabeth. La niña sacaba de empastos una muela y ahora sí quiere comer un chocolate con churros. Eso digo yo, Daniela. Te acabas de empastos y ahora quieres chocolate. Madre mía. ¿Cómo se llamaba eso de miel? ¿De miel? ¿El qué? El pato. La torrija, ¿no? Ah, torrija. No, yo no quiero torrija. Me comería yo una. ¿Eso qué es? Una perra. ¿Una pedra? Una piedra. No, como diría tu hermana Valeria, un mineral. Un mineral. Pues mira que hay mucho para comer. Ahí hay uno. Ahí hay uno. ¿Una y una cuánto hay? Dos. Dos, dos, dos. Mira, una y una. ¿Cuántos dedos hay aquí? Uno y dos. Venga, niña, mamelinda. Hola. A ella que le gusta poner la mano. Ponte la gafa como te la estabas poniendo antes. Ya hemos llegado comiendo los churritos. No, no lo tienen que traer. A ver. Y ahora saca la lengua. A ver, Martina. ¿Tú quieres churro? Sí. Sí. ¿Tú sí? Yo también quiero churro. Martina, pero sorpresa pinta. Estos churros están súper limpios. Y el chocolate. El chocolate ya ni le contamos. El chocolate buenísimo. Martina. Oh, yeah. ¿Qué pinta? ¿Te gusta Martina? Ay, se ha enfadado. Mira, Daniela, como Martina no quiere la felpa, pues se la ha puesto ella, ¿eh? Martina, tiene tu chocolate. Yo no me puedo aguantar. No se puede aguantar. Tiene mucha hambre. La tita tampoco se puede aguantar. Mira la tita. Martina, come el churro que se lo va a comer todo tu madre. No, la madre no, la Daniela, que es la que ya has pensado. Toma Martina el churrito, pero a ver cómo tema, ¿eh? Tema mucho. Toma, ya quiere ese. Quiere ese. Mira, mira. Qué caprichosa la niña. ¿Lo corto así? Sí o no. ¿Y qué le pasa a la niña? ¿Está enfadada así de repente? Bueno, Martina ya ha cogido su churro por fin. ¿Está rico Martina? A ella es que le encantan los churritos. Ay, se ha roto. No pasa nada, hasta nada. Ojo. No sé, pega Martina. Toma, comete, ¿la ponemos hasta aquí? Muy bien. Que esa vez se le había pasado el enfado, pero me parece a mí que... Ay, madre mía la que me va a dar. No ha dormido siesta y no vea. Toma, cariño, ponlo así. Qué rico. El burrito Pepe con Martina va. Cántala tú, Martina. Cántala tú, Martina. Cántala tú, Martina. Tenía todo el día los cantajuegos en la tele, vamos. ¿Qué es que me sé? Las canciones todas de memoria. Y la casa de Mickey. Y la casa de Mickey. Y la casa de Mickey, que para que comiera... ¿Cómo era tan mala para comer? Para que comiera todos los días. En eso sí, igual. Todo el día con la casa de Mickey. Pues es la casa de Mickey Mouse. En el rey TV. Madre mía, tenía ya el Mickey. Y eso que a mí el Mickey me gusta, ¿eh? Pero no vea. La Minnie. La Minnie. Miskamu, ¿cómo era? Miskamu. Miskamu. Dice, la Minnie me da susto. ¿Por qué fuimos? ¿Dónde fuimos? ¿Te da susto la Minnie? Ah, ¿por qué? ¿Pero dónde fuimos que había una feria? No, al hotel, ¿no? Ah, sí. A la gala benéfica. Ah, ojo. Y no vea, vio la Minnie. Y claro, esa Minnie tan feita. Claro, porque no es la Minnie de Disneyland, que es la bonita. Es la Minnie esta que hay en cualquier lado. No, vea, vio la Minnie. Es que eso da susto, Lissa. Y se descompuso. Yo a mí, pequeño le da susto. Yo creo que nos encontramos una Minnie de esta. En un sitio que está abandonado y nos da hasta más miedo que una intrusa. Hombre, eso seguro. Y yo también. Y yo también, ¿vale? Sí. Pepe. Madre mía. El burrito. Bueno, Pepe. Y ahí. Bueno, ya. Y ahí, ahí. Y ahí, ahí. Y ahora ya nos vamos para la casa, ¿no? Sí, ya es hora de recogerse. Sí, que no vea, que llevamos todo día dando vueltas. Bueno, todo día, toda la tarde. Y bueno, pues vamos a despedirnos de nuestros amiguales, Elisabeth. Hombre, y de nuestros twinis, ¿no? Y de nuestros twinis. Ay, estoy fatal. Bueno, twinis amiguales. ¿Por qué da igual? Porque soy nuestros twinis y nuestros amiguales. A ver si pensamos un nombre para todos. Amiguinis o twinis guay. Twinis guay algo porque ya, esto es un lío. Bueno, venga. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis. Dadle un like. Suscribirse. A los canales. Por aquí. Y por aquí. Activad la campanita. Ding dong, ding dong, ding dong. Y adiós. Adiós. Adiós.